Bueno, pues aquí ya comenzamos a transmitir, así que nos preparamos para regresar al tema con Vero Saldaña, ya saben que estamos hablando de la inteligencia conversacional y ya estamos en todas las redes y nos quedamos en una parte muy importante, Vero, acerca de los mensajes del cuerpo, cómo coinciden, aunque tú estés diciendo que no, a lo mejor tu cuerpo está diciendo que sí, la verdad sí, pero no, no te preocupes, ¿cómo es eso? A ver, explícanos. Mira, se han hecho muchos estudios relacionados con los gestos, ¿no? De cuando estás enojado, ¿cómo puede ser un gesto universal? Podemos darnos cuenta inclusive a veces cómo los perros pueden estar enojados, tristes, son muy expresivos. Exacto, entonces, ¿cómo hay gestos realmente universales en los hombres? No importa si estás hablando con un chino, con un japonés, con un mexicano. Son los mismos. ¿Qué le llaman microexpresiones? Sí, sí, sí. Y hay personas que se especializan en leerlos y que pueden detectar, ¿no? Hubo hasta un programa que se llamaba Light to Me, miénteme. Muy bueno. Donde yo aprendí muchísimo, ¿no? Porque no es nada más, sobre todo las expresiones faciales, que de repente una ceja se alza o un pico o cualquier cosa y dice, eh, está mintiendo o se enojó o lo que sea, las manos están diciendo otra cosa, en fin. Y no estamos conscientes que nuestro cuerpo habla. Y de alguna manera, a un nivel más profundo, dile que la persona que está conversando contigo sí se da cuenta, y por eso dice, pues mira, parecía contento, pero yo creo que no. Algo sentí. Hay un no sé qué que me dice que no le gustó. Así es. Y mira, estos estudios empiezan a hacerse, cuando estás enojado, qué músculos movías, ¿no? Cuando estabas triste, cuando estabas contento, asustado, etc. Claro. Bueno, el chiste es que cuando empiezan a hacer estos experimentos, Paul Ekman, entre ellos, se empiezan, empiezan a traer gente, pero que no está enojada y le dicen, pon cara enojado. Todo lo mismo. Fíjate que sí. Sí. Fíjate que sí. ¿Cómo crees? Eso sí no me lo había imaginado. Es que hay una conexión directa entre tu cuerpo y las emociones, pero está la conexión que es en dos vías, es lo que descubren precisamente. O sea, que si tú piensas en estar enojado, aunque no lo estés, tu rostro lo va a decir. Sí. Mira, yo me acuerdo mucho cuando era chavita y quería hacerme la enojada con el galán, ¿no? No estaba, pero quería yo marcar territorio. Entonces, me enojaba. Terminaba enojada. Realmente sí. Te convencías tú sola. Ahora lo entiendo. Pero es que lo que descubren precisamente es que cuando le dicen, a ver, pon cara de enojado, están poniendo los electrodos para su madre, para darse cuenta. La gente terminaba enojada. Y si le ponías cara de triste, terminaba triste. Entonces descubren esta doble vía. Ya. Y como va de ida, también de regreso. Por eso es que te recomiendan que sonrías tan necesidad. Porque la sonrisa al final te va a dar alegría también. O sea, de esa misma manera. Y hay un maestro que adoro, por cierto, que nos hizo un ejercicio muy lindo durante la maestría. Y nos decían, a ver, pongan la mejor sonrisa del mundo. Pero esa sonrisa del millón de dólares. Y entonces tenías a todos los alumnos poniendo nuestra sonrisa. Y sin quitar la sonrisa, traigan a su mente un pensamiento muy triste. ¿Algún momento que les duele? No sé, amigo. No podías. Y si podías cuando bajabas la sonrisa. Y entonces sí, le dabas entrada a los pensamientos tristes. Eso es maravilloso. O sea, que tenemos entonces en esta partecita tan pequeña de nuestro cuerpo, una barrera contra las emociones negativas. Así es. Es por eso también que cuando hablas por teléfono te recomiendan que aunque no te vea la persona, tú sonrías. Porque sí. Porque lo siente. Tu voz cambia, cambia. Ya. Y ahora también puedes verlo en mi cuerpo. O sea, tú me dices, si yo te digo, sí, la verdad es que estoy bien contenta. Me va muy bien. Me va súper bien. ¿La crees? No. O sea, aun cuando no seamos expertos, algo en nuestro cerebro dice, no checa el audio con el video. Ah, no me va. Claro. No va. Como película china. Anda, anda. Entonces, cuando no hay esta congruencia es cuando surge la duda. Algo está pasando, que está escondiendo, que está sucediendo. O sea, que haya ahí que no me cuadran las cosas. Así es. Y es en donde empiezas a romper con la confianza. Y la confianza es la base de conversaciones adecuadas o conversaciones efectivas. Si yo no confío en ti, ¿cómo puedo entonces encamblar una conversación? No va a haber un vínculo. No podemos hacer estos vínculos. Claro. Si te quedan puentes. Esta vendría siendo también la gran conexión que tienen los grandes vendedores del mundo. Que de hecho, bueno, déjame decirte, todos somos vendedores. Estamos vendiendo nuestra imagen, nuestra persona, nuestra amistad o algún producto, ¿no? Sí. Aquellos que son capaces de venderte algo que no sirve, que hay, ¿no? Y que además te lo llevas contento. Sí. ¿Esa es como en don plus ultra? Sí, porque no estás viendo al otro con signo de pesos o con signo del beneficio que voy a obtener. Estoy viendo al otro como una persona auténtica a la que yo le puedo servir. Y eso lo transmites. Lo transmites desde la elección de palabras que haces, desde los tonos que utilizas, el volumen. Y todo esto es bien importante. Claro. Pues es que, mira, te pones a pensar en tantas situaciones que se dan en el día a día. Y me acabo de acordar de otra que me dice muy importante. Esas llamadas en las que seguramente la persona contratada para hacerlas de X empresa que te va a vender un tiempo compartido o un nuevo contrato de teléfono, qué sé yo. Y que está leyendo. Porque tú lo oyes y sabes que mínimo se lo aprendió de memoria lo que te están diciendo. Entre las lecciones que le dieron para prepararlo, le dijeron ni hay detones. O sea, no te interrumpas porque entonces la persona te va a decir no gracias. Cosas de ese tipo no forman parte también de esta inteligencia conversacional. Mal aplicadas quizá porque creo que a nadie convencen. Pero podría ser un buen camino. Mira, es algo muy personal. Cuando nosotros repetimos un patrón, aunque la gente diga que no funciona, por algo lo sigues repitiendo. Sí, es verdad. Te genera una ganancia, aunque sea así chiquitita, aunque el costo sea muy alto. O sea, podrías decir que funciona en un porcentaje y que por ese porcentaje vale la pena. No sé si vale la pena. Porque te digo, a veces el costo es mucho. Claro. Mucho esfuerzo de por medio. Exacto. Por ejemplo, uno de los temas que tienen las personas que están hablándote por teléfono es que tienen una terrible relación con el no, con el rechazo. Claro. O sea, el tema de, platicas con un chico que hace estas llamadas telefónicas. El simple hecho de, ¿me va a decir que no? Ay, sí. ¿Verdad? Sí. Es horrible. Claro. Yo tengo una hermana pequeña que cuando era más niña empezó a repartir volantes. Es una chambita de verano, ya sabes. Ajá. Pero yo no la vi trabajar. Hasta un tiempo después íbamos en la calle y una niña nos da un boleto y le dije, no, gracias. Y ella me dice, no, a mí sí, dámelo. Y Bonte me dice, es que se siente bien, creo que te rechace. Ya lo viví. Uy, mi vida, claro. Entonces, fíjate cómo a veces, cuando nos dicen no, estoy pensando que me está diciendo no a mí como persona. Te está negando como persona. No estoy mirando volante. No tomas muy personal. Sí. Entonces, sí reconozco el esfuerzo que hacen estos chicos de operadores. Lamentablemente, no es la técnica más adecuada. Probablemente, claro. Porque efectivamente ni respiran, ni no saben si tú estás ocupado o no estás ocupado, pero ellos tienen que cumplir con el objetivo. Así es. Sí, de hecho, una de las cosas que yo hago es escucharlos. O sea, darles esa oportunidad. ¿Quién sabe si en toda la perorata de repente en una colada me gustó? Ah, boletos de avión. A ver, explícame otra vez, ¿no? Si no, bueno, ya terminé de escucharlo, ya le ofrecí mi respeto y entonces puedo decirle no, gracias. Exacto. A mí me encanta esa parte de hablar de respeto, ¿no? Hoy con el websoft para mí es más sencillo. O sea, mando un websoft. ¿Estás ocupada? ¿Te puedo llamar? Sí, claro. Sí, claro. Ok, ¿no? Eso me gusta. Sí, porque de repente, ¿aló? Y de repente, eso es como hijos de María, ¿no? Así. Es que no te pude decir, pero estoy cosiéndole la herida a una persona dentro de quirobano, Vete a saber. Casi, casi. Sí, eso es muy importante y tienes razón. Eso, en el respeto del tiempo de las otras personas. Está justamente, señor, preguntarle, ¿puedo hablar contigo? Sí. Y que te digan, sí, ah, bueno, pues entonces sigue allá más. Pues, ¿cómo utilizar las conversaciones para poner límites? Por ejemplo. A ver. Hay una distinción muy linda que me enseñaron que es la diferencia entre límite y frontera. Ok. Frontera, vamos a dedicarlo como el discurso que usa Trump, de poner barreras gigantes, ¿no? Y muros espantosos, y policías, y valles. Y nadie pasa. Y nadie pasa. Ok. Y entonces rompes con los vínculos cuando hay fronteras. Claro. Pero cuando hay límites, cuando pasas de Guanajuato a Querétaro, ¿se nota? No, es una transición, tienes razón. Empiezas a ver algo diferente y dices, ah, ya estoy en el otro estado, o veo el letrero. Que te dice, bienvenidos a el estado de Querétaro. Ah, ya cambié de estado, punto. Sí. Ya cambié de estado, sé que las leyes que rigen este estado pueden ser diferentes, pero es un límite. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conversar adecuadamente, podemos ponerle límites a nuestros hijos, por ejemplo, sin romperlos. Muy bien, sin hacerles daño, finalmente, sin dejarlos con ciertas heridas que nos podemos evitar. Me gusta mucho, fíjate. Y había una más acerca también de estas conversaciones, cuando te topas con una persona que siempre tiene la razón. Sí, y que además, cualquier cosa que digas en el momento va a brindar y te va a decir, no, porque, y a lo mejor está muy bien documentada, pero tú ya sabes de antemano, es esas que entras a la reunión, es, ay, ahí está fulamito, mejor me platico, porque todo lo que platique, inmediatamente me lo va a repotar. Y no tengo ganas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si eso sea lo correcto. Es como que estás trayendo ideas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, cuando se trata de algo así y no tengo ganas de discutir, así lo digo. Pues, no voy a discutir contigo. Quédate tú con tu idea, te la respeto, yo me voy a quedar con la mía. Exacto. Y puede ser que amablemente pongas un límite con la otra persona. Sí, eso es un límite. Exacto, es decir, entiendo tu punto de vista, ser empático, entiendo tu punto de vista, sin embargo, no estoy de fuerza, pero no lo voy a discutir. Y este no considero que es el momento para poder hablar, así que, con permiso, ¿no? Entonces, amorosamente estás poniendo un límite a la otra persona. Es que de verdad, o sea, esto que estamos platicando hoy es muy importante. Yo te voy a pedir que regreses con nosotros y podamos darle mucho más tiempo a la importancia de las palabras. O sea, inclusive en alguna ocasión leí un artículo que me impactó muchísimo que se llamaba Abra Palabra y se refería justamente a la magia que hay detrás de cada una de nuestras palabras y cómo debemos ser responsables, conscientes, pensantes acerca de lo que estamos diciendo. ¿Y qué crees? Ya nos quedan nada más un minuto, así que, por favor, comparte dónde te pueden localizar. ¿Dónde es este curso? Ok. Mira, vamos a dar un curso de inteligencia conversacional y herramientas de coaching para el gratuito efectivo. Va a ser un pequeño taller gratuito que vamos a dar en la Colonia del Valle y pueden tener información en tu página, mi página, por Facebook, puede ser Reinventare CC o directamente en info.info.reinventare.mx. Y ahí les vamos a estar dando información. Es importante que se inscriban para poder tener acceso a las instalaciones. Y para saber cuántas personas vas a manejar y todo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Cuán interesante. Creo que no te dejé hablar lo suficiente, por eso te invito a que regrese. Y bueno, ustedes también quedan invitados a buscar a Bero Saldaña y la vamos a tener nuevamente en este programa. No se vayan, todavía tenemos mucho más. Y bueno, vamos a hablar de poesía con la Iremena.